Bueno, señores, señores, arrancamos. Ese nos fue el cuate Chabelo. La verdad que, gracias a Dios, según su hijo, no sufrió. Fue rápido, repentino. La comunidad artística, como a nadie, lo ha llorado, lo ha sentido. Tenemos también unas palabras de la mujer de Coque Muñiz. Sabían que eran muy amigos de estar ahí en la casa de Coque todo el tiempo. Eran familia, eran amigos. Bueno, Carla Estrada también era el grupito cerrado. Aquí te vamos a decir quiénes realmente eran amigos y quiénes no. Pero bueno, vamos primeramente con esto que fue un poco la crónica, que te queremos contar cómo fueron los hechos este fin de semana, porque ya llegan en minutos todos los invitados que van a venir hoy aquí a darle el último adiós cuate. México estaba en México perdió a un ícono, a un grande de la televisión mexicana, al niño de 13 años que todo un país adoraba. México perdió a Chabelo. Fue su familia a quien, a través de las redes sociales, dio a conocer la lamentable noticia. Fue en un hospital de la Ciudad de México, donde por un choque escéptico, Javier López Chabelo, perdió la vida a los 88 años de edad. La inesperada noticia de su muerte impactó no solo al público, sino también a su familia. Hoy, muy temprano, mi padre empezó a tener dificultades para respirar. Mi mamá me llamó, corrimos a buscarle y lo ingresamos de urgencia en el hospital Ángeles del Pueblo de Gallo. Ahí, su doctor de cabecera, el doctor Carlos Soto, lo atendió y ahí se descubrió que el problema no era pulmonar o ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo y más adelante un choque escéptico que le quitó la vida. Fue súbito, inesperado, fue muy rápido y gracias a Dios no sufrió. Javier López ya no está con nosotros, pero Chabelo es eterno. Desde muy temprano, decenas de medios de comunicación, familia, amigos cercanos y cientos de fanáticos llegaron hasta la funeraria donde sus restos serían velados de manera privada para darle el último adiós. Su inseparable compañero durante años, José Alberto Aguilera, Mauricio Herrera, Alex Intec, Sergio de Fazio, Carla Estrada y Pepe Magaña fueron algunas de las figuras del medio artístico que se dejaron ver para ingresar a la ceremonia religiosa de Chabelo. Todos en una misma voz aseguraron que la persona que dio vida a Chabelo se caracterizaba por su generosidad, amor a los niños y a su trabajo y lamentaron profundamente su partida de este mundo, reconociendo que no habrá nunca nadie más como él. Ayer sus restos fueron cremados en privado, solo rodeado de su familia. También el día de ayer, domingo. ¿Su día? La televisión mexicana se inundó con su imagen, sus películas y su programa en forma de homenaje. Y previo al encuentro de fútbol entre México y Jamaica, también recibió un sentido homenaje en el Estadio Azteca. Fue un minuto de aplausos al tiempo que los aficionados coreaban su nombre mientras su imagen aparecía en las pantallas. De acuerdo con lo informado por la familia, se está planeando un homenaje póstumo para Chabelo, pero los detalles específicos se darán a conocer en las próximas semanas. Hasta pronto, Chabelo. Gracias por todo y gracias por tanto. Bueno, Chabelo tuvo tres hijos de un matrimonio, bueno, de reconocidos. Y una hija, Leslie, tuvo que reconocerla legalmente para mantenerla, pero jamás compartió mucho con ella. Así que Leslie también es parte, le damos su pésame, una hija que sí se comprobó que era de él, con una otra señora que él tenía. Así que bueno, pero Chabelo recordadísimo. Hoy en Minutos vamos a tener a Jorge Ortiz de Pinedo, César Costa. ¿Se acuerdan de ese sketch tan gracioso? También estaba el sacerdote Chispita, el monaguillo, y cuando hacía de ventrícula, porque era muy chiquito César Costa, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar, es muy chiquito, pero bueno, cuando actuaban era muy gracioso. Vamos ahora a recordar cómo los famosos, los compañeros, los amigos, lo despidieron porque tenemos mucho de Chabelo hoy. México está de luto, pues este 25 de marzo murió Javier López Chabelo a los 88 años de edad por complicaciones abdominales que resultaron en un choque escéptico. Chabelo, un ícono que marcó una época en la televisión mexicana, el amigo de todos los niños que acompañó a las familias de México cada domingo con su programa En Familia con Chabelo, se fue de casa. No me dijo nada, lo escuché cansado, hablé con la esposa. Pero bien, 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 nos saludamos con mucho cariño, como siempre. Así es, todos llevaremos el alma y el espíritu a ese niño que era Chabelo y como dice mi mujer, bueno, ese niño ya está yendo a reír a Dios en este momento. Compungido, no he parado de llorar, porque aparte otra, nos pusieron en el canal en la mañana y ya me estuve viendo con él en un programa de la familia, pues en Familia con Chabelo, pero el Día de la Familia y la verdad es que, híjole, pues no he parado de llorar. Porque sí, me llegó muchísimo, 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 a pesar de que ya lo teníamos muy bien aceptado, ya se acabó y ya ni modo, pero con todos estos recuerdos, pues sí te pones un poquito emotivo, ¿no? Él tenía dos personalidades. Uno era Javier López, que se comportaba de una manera, hablaba de tal suerte, de otra manera, y Chabelo, que era un niño de 13 años, ¿no? Que era completamente diferente. Y cuando él se trepaba al escenario para hacer una comedia o para conducir, era otro personaje. Papá, digo, Javier López, un tipo muy serio, muy profesional, muy discreto, muy creativo, de esos pocos que se te ocurre una idea que la comenta y la semana que entra ya la aterrizó, ¿sí? Don Javier, conmigo siempre tuvo un gran respeto, yo también con él, mucho respeto, porque mucha gente piensa que éramos así de piquete de ombligo, ¿no? Y la verdad es que nos llevábamos muy bien, pero era con mucho respeto. Que no me siento triste, me siento melancólico, porque la melancolía es eso, extrañar algo que ya no vas a tener, que ya no vas a ver, que ya no vas a sentir, pero eso no necesariamente tiene que ver con la tristeza, ¿no? Yo estoy muy feliz de haberlo tenido en mi vida, estoy muy feliz de haberlo podido despedir, y estoy muy feliz de seguir contando con su bendición, porque estoy seguro que, como creyente él, como creyente yo, él está ya con Dios. Te vamos a extrañar, Chabelo, te adoramos y eres inmortal, te quiero mucho. Lo despedimos con alegría, yo no quiero despedirlo con tristeza, sino recordarlo con, como la gran persona que siempre fue, ¿no? Y lo mucho que nos hizo reír y sonreír a todos, ¿no? Entonces, quiero mucho a su familia, tuve gestos increíbles, en parte de Chabelo, para conmigo, como haber participado en mi video de Tú Necesitas, y lo quise como a un papá. Un día que estábamos comiendo ahí, yo le dije, porque ese día, nos comenzó a contar anécdotas muy padres, que nadie sabíamos, nadie. ¿Cómo? A ver, Javier, cuéntanos tal. Entonces, nos comenzó a contar todo eso, y antes de él me le dije, Javier, déjame mandarte un historiador, o yo vengo, y vamos a platicar, nada más, te grabamos, y te entretienes, y tal. Me dijo, sí, sí, Carla, sí, vamos a hacerlo. Era un hombre, más que generoso, muy amable, muy atento, como comenté hace rato, en el momento que era mi hija, me habló, a ver qué se me ofrecía, o sea, mi hija tiene 25 años, entonces, fue la época que lo estábamos haciendo, la huere hija, y algo más, porque él era el productor, me enterían muy bien, y vengo a decirle a Tere, y a sus hijos, a Oscar, a Javier, a todos, a Gaby, a todos, es que lo siento mucho, a ver, lo siento mucho, me he sentido mal, todo el día. Ese fue Polo, que era otro, y ahora se va a Javier, realmente, estamos quedando muy pocos, ya, queda Jorge Artis, Rafael Inclán, yo, así es, este Corona, Carla Estrada, que no es comediante, pero es parte del grupo, y es muy joven, realmente, pero de los grandes, pues ya nada más, creo que yo era, yo soy el más grande, un año mayor que Javier, ah no, Corona es más grande que yo, una leyenda, un ícono de la televisión, que queda grabado, para toda la vida, su trabajo, su esfuerzo, y su talento. De verdad que él tenía, sus círculos de amigos, muy íntimos, que se juntaban, a compartir, a divertirse, era muy de tener sus amigos, y que realmente, lo querían como familia, no todo el mundo, tenía ese privilegio, de tenerlo ahí, en estos grupetes, en los Muñiz, Carla Estrada, que es verdad, que era parte del grupo, y realmente, Chabelo, miren, yo me sorprendí, en Chile, Argentina, Europa, España, todo el mundo, como, hacía rato, no veían, miren, que hemos perdido, como dijo Zurita, no eran dos sin tres, venía una muerte más, y justo era Chabelo, como lo, lo recordó, la prensa internacional, los portales, de los principales periódicos, de Sudamérica, de Europa, y saben que, nos pasó algo muy fuerte, nosotros contactamos, a Edgar Vivar, ñoño, el profesor Barriga, y la verdad es que, queríamos unas palabras de él, para que nos diga, sentir por Chabelo, saben que, se enteró por nosotros, se enteró por nosotros, no sabía, se quedó impactado, vamos a escuchar, este, esta conversación telefónica, que tuvimos con él, en el momento, en que él se entera, que Chabelo, ya no estaba con nosotros, sí, dígame, en nuestro momento estoy ocupado, pero dígame, de qué se trata, ay, sí, discúlpenme, señor Vivar, nada más, lo interrumpo, para pedirle unas palabras, por, por lo de, Javier López Chabelo, que hoy, bueno, que esta mañana, el señor Chabelo, falleció, ¿cómo? Ay, no, sabía que no estaba enterado, no, no sabía, discúlpeme, por favor, lamento haber sido, yo, quien le diera esta, esta noticia, de esta manera, señor Vivar, por favor, discúlpeme, sé que era una, una persona, como muy cercana a usted, ¿hay algo, que, que le quiera decir, hasta el cielo? No, 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 perdón, 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 así me tomó de sorpresa, disculpe, claro, entiendo, no, estoy, estoy, estoy impactado, disculpe, por favor, no podría decir nada, no, disculpe, por favor, gracias, señor, guau, qué fuerte, se entera, en ese momento, que Alejandra, nuestra productora, lo llama, de que había fallecido su amigo, y se quedó, por supuesto, claro, no sabía ni qué decir, porque se quedó impactado, con la noticia, y bueno, esas cosas que pasan, uno con las redes sociales, piensa que está, todo el mundo enterado de todo, y la verdad que no, incluso nosotros, que trabajamos en Breaking News, a veces hay cosas que se escapan, aunque estas redes sociales, ayudaron mucho, por supuesto, ha sido todo el fin de semana, no ha parado, nosotros también, tenemos algunos videos especiales, en nuestro canal de YouTube, para que, este, lo puedan ver, pero esto de Edgar, el Vivar, fue muy impactante, de todas las personas, que contactamos, porque tuvimos audios de todos, pero, en minutos va a estar en vivo, igual con nosotros, Jorge Ortiz, y también César Costa, saben que Chabelo, nació en Chicago, en Ilignols, y después ya, sus padres se fueron, para Guanajuato, y ahí empezó su vida, y su carrera, en México, así que, hoy vamos a recordarlo, con sus compañeros, con sus amigos, es el señor Barriga, yo dije, el profesor Barriga, lo que pasa es que se me mezcló, el profesor Jirafale, es que estamos sin dormir, la verdad que es impresionante, sí, casi lo matan del susto, dice Ert Rodríguez, es que de verdad, ha sido muy fuerte, y la cantidad de artistas, que han hablado, que se han acercado, ahora vamos a ver, si podemos meterlo desde Derbez, el payaso, se metió como en la parte de atrás, de un auto, quiso entrar, fue Sarmunza Farrancho, pero en minutos, lo vamos a ver, porque, bueno, y por supuesto, el humor, no puede faltar en Chabelo, quien, a ver, todos los niños mexicanos, los adultos, los adolescentes, los grandes, todos vivieron, el humor de Chabelo, aquí, un poquito de los memes, que se han visto, y que se han creado, obviamente, en honor, y en un homenaje, como se los despide a los artistas, con un fuerte aplauso, con lo que eran ellos, realmente, unos genios del humor, vamos a ver, ¿nos impadieron los aliens? No, ¿pero a qué costo? ¿Cabelo? Los aztecas lo llamaban Chabelotl, dios de las catafixias, tú. Ay, mira qué lindo, me encantó ese, qué ternura, mira este, bueno, el humor, se han armado miles y miles de memes, se han agarrado frases de él, chistes de él, algunos muy sabios, algunos chistes de él, son muy interesantes, de la visión que él tenía, porque el que hace humor, tiene una visión, del mundo, de las cosas, y cómo él veía, el mundo, y, bueno, queríamos tenerla, realmente, Amina Muñiz, la esposa de Coque, tuvimos el placer de conocerla, y compartir, y hacer chistes con ella, pero, no podía estar hoy con nosotros, pero nos mandó, digamos, unas palabras, porque, sabemos, de muy buena fuente, que era, muy, muy, muy amiga, de Chabelo, a ver, qué nos dice, Amina Muñiz, que nos mandó, me mandó a mí, vamos a ver, hola querido, disculpa, apenas te escribo, ha sido un fin de semana, muy triste, sigo sin poder creerlo, te agradezco mucho, que me consideren, pero mañana se me complica, les mando un beso a todos, y espero verlos pronto, bueno, ahí estaba la esposa del coque, este, y bueno, miles de comediantes, general, así que bueno, nosotros somos, don malo, y doña mala, porque somos los únicos, que les decimos, sin miedo, y de frente a los famosos, y espumosos, sus cochinadotas, así que, suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras, y sin amiguismo, vamos, compártete, ven al bombardeo, de lunes a viernes, en la brújula, de la farándula, chisme, no like, y campanita, tan tan, premianos con tu like, nuestra misión, 24 7, sin formarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.